Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Daniel Martel. En esta oportunidad les quiero presentar un error que se ha manifestado en algunos billetes de los Estados Unidos. Un error que hace que estos billetes tengan un valor agregado dependiendo, obviamente, de la magnitud del error en los billetes. Si estás interesado en aprender cuál es el error y los precios que se han vendido, entonces te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esa manera YouTube te va a avisar cada vez que subo un nuevo video. Sabiendo ya esto amigos, ¡comencemos! Muy bien amigos, ojo, pestaña y ceja, saque un cuaderno y un lapicero, anota todo lo que voy a decir porque aquí te voy a explicar el error. El error básicamente se llama Misalignment Error y lo vemos acá en un billete de 10 dólares, sería 1963 en un grado 66. Excelente grado. Bueno, aquí está el error. Miren, el sello del distrito está tocando el número de serie del billete. Además de eso, las firmas no están ubicadas correctamente en su lugar correspondiente. O sea, está desalineado tanto las firmas como el sello del distrito. Ahora, vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis. El billete es un billete moderno, ¿ok? Del 63, ¿ok? Está en un muy buen grado. Grado 66 es un grado muy bueno. Aquellos que no saben de grados, déjeme decirle que los grados son del 1 al 70. Si el billete llega a grado 70, déjeme decirle que tienes un billete espectacular, A1+. En este caso, 66 también se le considera un excelente billete. Y bueno, vamos a ver el reverso de este billete. Ahí está. Muy bien. Excelente conservación del billete. Y vemos acá que dice, Exceptional Paper Quadri, District Overprint Misalignment. ¿Ok? Como le dije, el sello del distrito está desalineado. Eso, la verdad, es algo muy bonito. Es un error que personalmente yo colecciono y busco. Y bueno, ¿a cuánto se vendió en una subasta en Heritage Auction? Dímelo, Tarzán. Dímelo. A ver, suéltela. Boom, baby. 180 dólares por un billetito de estos se vendió en diciembre del año 2020. Ok. Ahora voy a hacer mi observación. Yo creo que este precio es bastante justo para un error que tiene esta magnitud. ¿Ok? Así que, amigos, ojo, pestaña y ceja. Anoten los precios. Muy bien, amigos. Tenemos acá ahora otro billete muy chévere. Serie 1969B de un dólar. Wow. Miren, miren, miren cómo están los sellos, el número de serie, todo tirado para la derecha. O sea, una desalineación más pronunciada, más visible y, obviamente, más coleccionable. Miren, amigos, el número de serie, el sello del tesoro, el sello del distrito. Increíble, increíble, la verdad, increíble, espectacular. Ahora, amigos, este es el grado 35. Quiere decir que este billete ha circulado. ¿Ok? Ha circulado este billete. Quiere decir, entonces, que hubo personas que tuvieron la oportunidad de tenerlos en sus manos y simplemente lo usaron. De repente lo usaron porque pensaron que era un billete falso. Porque me ha pasado. Yo también he tenido billetes con errores que he pensado que eran falsos y los usaba. Increíble. Bueno, ahí está. Vemos el reverso. Vemos claramente las líneas de uso. ¿Ok? Overprint. Misalignment. Increíble. Y, bueno, vamos a ver a cuánto se vendió. Boom, baby. 240 dólares en diciembre también del año 2020. Así que anoten, amigos. Anoten. Siguiente billete. Tenemos aquí un dólar serie. 1974. Federal Reserve Note Minneapolis. Misalignment error. Amigos, está más claro. La verdad, este error espectacular. Ahora tiene grado 58. Este es un grado mucho mejor que el anterior. Y vamos a ver si la gente ha querido pagar un poquito más. Excepcional Paper Quality. Definitivamente Overprint Misalignment. Y, bueno, vamos a ver a cuánto se vendió. Boom, baby. 300 dólares en diciembre del año 2020. Hace poquito nada más. ¿Se están dando cuenta que el valor sube dependiendo de la magnitud del error más la calidad del billete? Anoten eso también. Damas y caballeros, tenemos acá ahora un billete de 50 dólares. Certificado por la compañía PCGS serie 2004. Grado 58. Y, obviamente, el error Misalignment Overprint. Yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Solamente observen, analicen, dónde debería estar cada cosa. ¿Verdad? Agarren un billete de 50 dólares, chequenlo y van a ver lo que me refiero. La verdad es tremendo error. Personalmente, personalmente, he visto muy, pero muy poquitos con este tipo de error. La verdad, un Misalignment Overprint espectacular. Vemos en el reverso del billete, totalmente normal, común. Por eso es importante, amigos, que cuando tú revisas tus billetes, mira las dos caras, o por decirlo, los dos lados, ¿ok? Hay que mirar siempre los dos lados del billete, ¿ok? Y, bueno, ¿a cuánto se vendió, Daniel? A ver, vamos a ver, a ver. ¡Bum, baby! 3,840 dólares en el año 2019, en abril. ¿Valió la pena? Yo creo que sí valió la pena certificarlo y sí valió la pena venderlo. Definitivamente, 3,840 dólares. Eso ayuda bastante para pagar cualquier cosita, ¿verdad? Unas vacaciones por ahí, de repente. Amigos, por eso siempre les digo, bastante ojo, pestaña y ceja. Porque, la verdad, las cosas que podríamos dejar pasar, simplemente por no dar la vueltita al billete. Imagínate tú, por un momento, que ves este billete de un dólar por este lado, ¿ok? Tú dices, bueno, no, normal, se ve un billete bonito, muy conservado, pero no tiene nada especial. Así que voy a comprar un raspa-raspa con este billete que no he revisado los dos lados. Simplemente revisé ese lado y le voy a pagar al, digamos, al dueño de la tienda, ¿no? Para que me dé un raspadito de un dólar. Y bueno, el dueño revisa los dos lados y se encuentra con esto. ¡Bum, baby! Amigos, miren este Misalignment Error serie 2003, billete moderno, en un grado 64. También certificado por la compañía PCGS. O sea, amigos, miren esto. ¿Qué es? ¿Cómo? La serie tirado para allá, tirado para aquí, los sellos tirados para la derecha, ya, no, ya. Aquí no hay respeto. Acá no hubo respeto, prácticamente. Amigos, y bueno, ¿a cuánto se vendió Daniel? ¡Bum, baby! 3,840 dólares. Y esto ocurrió. El último registro que se tiene de este billete en el año 2017, en septiembre. La pregunta del millón, ¿tú crees que este tipo de billete actualmente se cotizará por un poco más? Yo le digo que fácilmente que sí. ¿Por qué? Porque hay más personas que están buscando este tipo de errores más dramáticos, por decirlo así, ¿no? Son errores mucho más curiosos, raros. Son errores, claro, es un Misalignment, pero la magnitud del Misalignment, de la desalignación, lo hace exquisito. Y además, sí tiene una excelente calidad, que es el calidad número 64. Amigos, sinceramente espero que les haya gustado este video. Y ya saben, dale like, comenta, compartan, compartan, porque yo sé que hay muchas personas que les va a interesar aprender a coleccionar este tipo de billetes. Mi nombre es Daniel Martel. Ya saben, suscríbanse. Un abrazo y pasen un buen día. Hasta luego. Chao. Chao.